La droga es como la boca. Tengo a todos equivocados, tengo al blog tirando a dos, me tengo al negro, jugando a todos, perdiendo amigos, joder, no sabes qué hacer para recuperarlos, piensan en tirar el vacío y en acabarlo, bebiendo birras, tirando dardos, prendo petardos, para calmar la ansiedad que reconcome, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que soño. Tengo locantes, no tengo poderes, son puñaladas en el abdomen, aquí recibe hasta quien nos quiere, sueño en papeles, sueño en panteres, sueño en pantones, tengo placas de todos los colores, de todas las formas, todas las dimensiones, todos los sabores, todas las proposiciones que se mantienen, tengo al tema, Están pensando en VMs, quieren clones, no me juegan, es la última, le meto a fuego, odio azules, odio perros, ve a Scooby y pienso en Sabueso, es un juro, parece yeso. ¡Tiempo! ¡Tien! 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 frío en enero. Otros me dijeron que el mayor consuelo de la vida es encontrar consuelo y mientras haya suelo habrá techo. Yo como de eso, no me digas nada, no sé ni cómo me expreso. Me dicen cambra, te veo tenso. Algunos me dicen te veo tocho y otros en los huesos. Depende de los ojos que te miren. ¿Dónde está el libro Guinness? Me lo follo entre los adoquines. Quiero hacer el amor entre despines. Podría hacerlo, pero la vida me deprime. No quiero ganar dinero con hip hop, por eso vengo aquí a conocer a Cristo. Me dejo a medio riñón y el otro riñón en visto. Por si acaso salgo el domingo que no me resisto. Esto es como para correr la copa a pistón. Cariño, hazme el amor, pero sin condón, con dedicación, con admiración. Di mi nombre y no mi ACA, por favor. ¿Qué puedo decir que no sepa yo? Si la vida es una magia, a mí me han echado el tarot. Me ha salido la carta de la muerte y se me giró. 3, 2, 1, dale. Agil. Ah, yo no soy agil. Desde pequeño los huesos flágiles. Chavales en el barrio hábiles. No me gusta el vino en mi capacidad, pero puedo hacerla así y pararme a respirar. Me gusta mal la base de Bumba. No tenéis tumbas. El circo avanza, los chicos se ajustan. Salimos al barrio, tonterías las justas. Con una mirada a la hostia es más bruja, bro. Estoy tranquilo, mirando cómo hacerlo bien, pero no lo sé. La vida se me escapa como tomando un café. Dile a mis colegas, yo nunca he tenido fe. El más callado del barrio es el que te lo sabe hacer. Habla demasiado. En un Bumba me pongo tierno, en esto me va el sado. Pregúntale al demonio lo que es un pecado y pregúntaselo a Dios, cambiará su significado. Y eso no sé, que quiero morirme pronto. Tengo una vida que todos la quieren y yo ni la soporto. Imagínate tenerlo tan corto y pensar que tu vida hubiese sido mejor un aporto. No haber nacido, ahora estoy jodido. Me ponen un drill y no hago nada más que bailarlo con piro. Esta noche fijo me piro. A un retiro mental, que si es mental no es tan retiro. Por eso me quedo dormido. Soñando que me quiero y no que la he querido. Una cosa es joderte y otra estar jodido. Otra es salir y otra es salir conmigo. Soy de prensa personal. Pregúntale a Jesús qué pasa si me rayo en un local. El no es la que es más duro va a dormir en un portal. Al perro que ladraba ya le han puesto su gozal. ¡Bien! ¡Los papá! Se ha caído el tenedor al suelo, había que entenderle como yo quiero. Por qué yo quiero y por qué yo puedo. Oye bro, me ha pasado el canelo eso es el que yo le cameo. Cállame el papel al suelo joder rinder y cenicero. Eh, sabemos de parking y de parquineos Viva Fuenlabrada, viva Luche, odio Prada Amo a Genkika, no uso Genkidamas No sé de eso, adoro la cama Fotos con la persona bajada Yo le entiendo, sé de qué va eso aunque no diga nada Todos se respetan Los callados se respaldan Viva Minus, entre el cartón y la espada Porque yo quiero cambiarla Como cambio de lavanda Adoro el perfume Sus tangas de lavanda ¡Tiempo! Nos tapamos la cara Abre chupas, no llevaba, echaba antibalas Comemos salchichón y sobrasada Comemos salchichón y sobrasada Por culpa de mi opinión nunca comeré almohada Quien te miente te mirará la cara El que te alaba es por la espalda No battery No battery Ponelo un 4 No battery, no pasa nada No comemos almohadas y lentejas calentadas Joder, eso parece comida de las mamas Oye, no battery Si mi barrio fuese friki Todos seríamos del Listery Gente que no tiene dientes No invierte en el Listery Gente que no tiene money Se ha metido pa'l delivery Mucho de puta Mucha coca, demasiada parálisis Mucha coca, demasiada parálisis No mienten los informes del análisis Lo que les extraña es la razón por la que yo no entré en catarsis Hijos de puta No battery Chavales matemáticos a base de las multas Eh, eso, suena demasiado traqueto Aquí son músculos inquietos Se lleva el chaquetón pa' marcar aunque no sea invierno Ah, sabes que me resulta triste Mucho más que el comer al piste En el parque te quedas sin altavoz y haces bitbox en la tarima Uno sube y cuenta chistes Tiempo, chavales un... Jurado, a mi derecha piro A mi izquierda Cambra El segundo finalista se lo damos en Tres, dos, uno Se la lleva Cambra Un grito para mí Para mirar lo que quiera